Te digo que esto fue muy fuerte porque era la primera vez que yo rompía mi cordón y que yo me iba sola de fiesta y mi mamá se quedaba. Vi a todos ahí sentados y les dije, no voy a hacer el tour. Se cancela la gira. Me perdí tanto. Esta niña pasa con la playera con mi cara. ¿Qué pasa en mi mente que dije, ahorita me voy a pedir una foto? La niña nunca me conoció. Obviamente cuando te topas con pared te das cuenta que el golpe que va de bajada es más duro todavía. ¿Quién es Karol sin Luna, sin la fama, sin la mirada del mundo entero puesta en ti? O sea, ¿cómo has ido encontrando esas partecitas de tu persona? ¿Sabes qué pasa? Que la chica Disney no la podemos regar. Exacto. No tenemos el permiso de hacerlo. Vivimos esto que es la falsedad de las redes sociales. Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. Hoy estoy feliz, honrada y con el corazón lleno por quien nos acompaña. Conocí a Karol Sevilla en un... Íbamos a hacer unos premios y la invitaron como co-conductora mía porque yo a veces trabajo en televisión y la verdad pues yo no sabía quién era. Entonces ahí me puse a investigar y de repente veo que es como este fenómeno social y empiezo a investigar como un poco más. Y en el momento como que dije, no me voy a ir como más a profundidad, prefiero conocerla en persona. Se lo he dicho por fuera, pero lo voy a decir aquí. La admiro profundamente. No solo por ese día que trabajamos y la bonita química que se creó, sino porque verdaderamente siento que eres una persona transparente, auténtica, profesional y comprometida al 100. Y entonces cuando íbamos a hacer el podcast de 10 mujeres, había una historia que requería de una voz de una mujer más joven. Y no que Ash y yo no seamos jóvenes. Una esta joven. A mí no me vengas a decir que no soy joven. Pero la realidad es que la mayoría de nuestras invitadas en Se Regalan Dudas y de nuestras amigas y todo, pues ya están como casi de los 30 para arriba. Y inmediatamente le dije, Ash, le tenemos que decir a Karol. No nada más porque sé que es una increíble actriz, sino porque haber trabajado con ella me hizo entender el compromiso que tiene con todos sus proyectos. Le contamos la historia de 10 mujeres. Dijo que sí. Y en dos segundos hizo un trabajo espectacular. Nos hizo berrear mientras grabábamos antes, después, durante. Llegó preparadísima, con propuesta, todo. Nunca se me va a olvidar. Entonces, nada, mi Karol, preciosa, bienvenida. Se Regalan Dudas. Gracias a ustedes. Y quiero nomás, antes de decirte también, tu team ha sido siempre increíble. Es increíble y sabemos que a veces es complejo por diario. Tu team es el más educado, el más buena gente y eso es un súper reflejo de ti. Entonces, también agradecer a toda la gente que nos ayuda detrás de cámaras a hacer todas estas cosas. Todo más fácil. Literal, literal. Ay, qué bonito estar aquí. Gracias por la invitación. La verdad es que soy bastante fan del podcast. Lo escucho, siempre las escucho. Y siempre es un aprendizaje constante escucharlas, ¿no? En este proceso de crecer y de aprender, ¿no? Porque creo que no venimos al mundo con un libro en el que te dicen, va a pasarte esto en la vida y esto y esto y esto, sino es conforme el día a día. Y escucharlas para mí es un regalazo porque justo aprendo a crecer y a vivir. Gracias por la invitación. Qué felicidad. Y pues nada, conocerlas ha sido un gozo. Yo siempre digo que la vida te trae a las personas correctas en el momento correcto y las personas buenas y ustedes son eso, unos ángeles. Entonces, Leti, ya dijiste cómo nos conocimos, que fue un momento muy loco para mí porque ya la verdad es que le tengo pavor a conducir. Eso de teleprompter y aparte que no veo de lejos, entonces era como, uy, tengo que decirlo muy bien. Pero fue increíble, me diste la mano y de verdad eres una gran persona. Ash, que te conocí en el día del podcast y también eres una joya de mujer. Eres divina y pues nada, gracias por la invitación. Feliz de tenerte aquí. Tenemos ya rato casándote para que vinieras. Sí, ya sé. Entonces, feliz. Lo primero que te queríamos preguntar es que nos contaras cómo creces, quién eres, las cosas que te han traído hasta el momento de tu vida que estás hoy. Bueno, pues yo la verdad es que vengo de una familia muy humilde que me ha enseñado a que el trabajo es fundamental y que uno tiene que siempre luchar por sus sueños. La verdad es que yo soy muy orgullosa de donde vengo. Soy una persona que le ha faltado muchas cosas en su vida. Nací en una casa de cartón y la verdad es que me siento muy orgullosa porque he aprendido a valorar las cosas. Lo que tengo, los cinco pesos que me llegan de un trabajo es valorarlos muchísimo y es siempre mi madre me ha enseñado a repartir el pastel en cada proyecto, ¿no? Siempre he sido muy extrovertida, muy loca. Mi mamá Berta, que es mi abuela, que es una mujer que es un ángel hoy en día en mi vida, que me ha traído a este mundo de la artisteada sin saber lo que me iba a pasar, ¿no? Fue como que, bueno, yo quiero que seas actriz. Ya llegó, este es mi güera, este es mi güera. Y me traía para todos lados, para todos lados. Ella tenía una cocina, entonces me traía para todos lados. Me ponía a limpiar los frijoles. Toda mi familia se dedica al comercio, ¿no? Ellos, la mayoría, tienen taquerías, entonces, delicioso cuando quieran. Igual la gente nos está viendo cuando quieran ir a los tacos, invitados. Ya estoy saboreando. Y, bueno, pues, nada, he crecido así, siempre con este aprendizaje de decir hay que aprovechar la vida, gozarla, y siempre cada proyecto es importante. Y, pues, bueno, ella fue la que me metió a este mundo de la artisteada sin saber lo que me iba a pasar el día de mañana. ¿Cómo te metió? O sea, ¿empezaste cantando, bailando? ¿En qué edad tenías? Tenía cinco años. ¿Una bebé? Un bebé, un bebé literal. Mi mamá trabajaba en ese momento de secretaria, entonces iba a trabajar todos los días y me dejaba con mi mamá Berta, con mi abuelita, porque no le gustaba que le dijeran abuelita. Decía, abuelita, no me digas abuelita, tus nalgas me decía siempre. Y, bueno, ella me dejaba con mi abuelita, entonces mi abuelita un día vio en la tele un comercial de que estaban buscando extras para Plaza Sésamo, ¿no? Entonces dijo, de aquí soy, mija. Entonces nos fuimos al tianguis, me acuerdo perfectamente que nos fuimos al tianguis y me compró un pantalón, costó cinco pesos y la playera cinco pesos, ¿no? Me peinó, me hizo mis dos colitas de toda la vida y nos fuimos para el casting, nos formamos horas. Sí, ya te puedo ver desde la misma cara que ahorita. No sé si de hecho. Delicioso. Nos formamos por horas en el casting, había muchos niños, mucha gente y pues justamente de pura chiripa pasé para salir gratis literalmente en la tele, ¿eh? Entonces me acuerdo que yo era el árbol 65, nunca, o sea, si buscan el capítulo o no lo buscan porque no salgo, ni me ven, pero yo estaba ahí, ¿no? Me acuerdo que me pusieron como en un juego que daba vueltas y dijeron acción y yo estaba, o sea, yo era la más actriz de este mundo, la más inventada era yo, la que estaba hasta atrás. Y yo estaba, uy, dándolo todo y hicieron corte y yo paraba el juego y me quedé así. Entonces ahí en ese momento, justo fue ese día, la directora de ese momento del C Infantil, Lily Garza, y entonces dijo, ¿quién es la mamá de esa niña? Entonces se acerca a mi abuelita y dice, yo soy la mamá, oye, es que va a haber un casting para el C Infantil para entrar a la Escuela de Actuación de Televisa y queremos que venga. Claro, por supuesto. Pasaron como unas semanas y justamente me llevo al casting de Televisa, pero esto en secreto de mi mamá. Mi mamá no sabía que ya había salido en la tele, que yo ya era actriz, que estaba haciendo un casting. Fui al casting y me acuerdo que me metí yo solita y me dijeron, a ver, necesitas actuar una niña que está perdida en un bosque. Y yo parecía María Magdalena, o sea, yo lloré. En tu papel. Dándolo todo. No, es que en verdad parecía, yo berreaba. Y aparte siempre fui muy buena para llorar, ¿no? O sea, de hecho no me creen en mi casa cuando lloro. Y justo yo parecía regadera, me tiré al piso. Yo me acuerdo perfectamente porque me tiré al piso, empecé a gritar, ayúdenme, estoy perdida. Como loca, como loca. Dijeron corte, me limpié mis lágrimas, seguí. Me hicieron bailar y cantar. Yo canté, canté una banda. Y pues cuando salí, pues ya me dijeron, bueno, muchas gracias, estamos llamándote. Mi abuelita en este momento cae muy mal. Ella tenía lupus, ella cae muy, muy mal en el hospital. Nos dicen que ya está, ya pues, para despedirse. Y el día que muere ella, ese día como a los 20 minutos que mi abuelita se fue al cielo, me hablaron de Televisa que me había quedado en el C infantil y que había sido aceptado para entrar a la escuela de actuación. Le hablaron a mi mamá y mi mamá dijo, literal, así como el banco, no, muchas gracias, hasta luego. Digo, ¿y tu mamá de qué? Claro, no entendía nada, no sabía nada. Y para esto, ese día terminando el casting, me acuerdo que mi abuelita me dijo, esto es un secreto entre tú y yo, ¿no le podemos decir a tu mamá que viniste a hacer un casting para ser actriz? Y yo, claro, por supuesto, no le vamos a decir nada. Entonces, claro, cuando le llaman, pues yo estaba calladita, no le podía decir nada. Yo igual en ese momento, pues, claro, no entendía qué estaba pasando con mi mamá Berta, ¿no? Solo sabía que se había ido al cielo, pero no entendía qué significaba y qué iba a ser tan fuerte en mi vida. Y mi mamá le volvieron a marcar, le volvieron a marcar. Mi mamá no quiso contestar, dijo que no. Obviamente, pues, en ese momento, la verdad es que nos vimos muy mal en el tema de dinero porque fue muy caro lo de mi abuelita. O sea, llegamos a un punto en donde no teníamos nada que comer. Entonces, ya sabes, pues, fue muy duro, fue muy dura esa etapa. Y, bueno, cuando en el momento que le llaman a mi mamá ya le habían como desesperado tantas llamadas, ya habían empezado las clases de actuación y siguieron insistiendo para que fuera a las clases. Mi mamá le dice, no, oigan, por favor, venga a Televisa, denos una oportunidad para explicarle bien lo que está pasando. Bueno, nosotros nos fuimos como pudimos a Televisa. Llegamos, de verdad, porque tengo un angelote. Y la señora Lili Garza se sentó y nos dijo, bueno, es que la señora Berta Hernández Sevilla trajo a la niña Karol. Le dije, sí, pero es que mi mamá murió sin saber lo que significaba. Entonces, Lili me dijo, ay, lo siento mucho. Entonces, mi mamá dijo, no, 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 es mi mamá, pero es su abuelita. Y le dijo, pero a ver, explíqueme, ¿no? Y Lili le dice, bueno, su hija ya salió en la tele. Varias veces como extra. Y, bueno, vino a hacer un casting para ser actriz. La niña se quedó, nos parece muy talentosa. Es una niña que tiene mucho ángel y queremos que esté en el CEA. Por eso la insistencia de que ya entre a sus clases, porque las clases ya empezaron hace dos semanas. Mi mamá le dice, es que nosotros no tenemos dinero para pagar una escuela de actuación. Y le dice, no, no, ella está becada. O sea, ella puede entrar así. Mi mamá, me acuerdo que salimos y le dije, por favor, yo quiero ser actriz, quiero. Mi mamá, Berta, me puso aquí, déjame, por favor, tal. Mi mamá me dijo, no, no sé. Nos fuimos a la casa. Y, pues, bueno, ahí fue cuando mi mamá me dijo, bueno, mi mamá y mi papá me dijeron, ok, te vamos a dejar ser actriz, pero con una condición, que no vas a dejar tu escuela y que vas a seguirle echando ganas a eso. Obvio, claro que sí. Y de ahí, pues, empieza mi aventura, mi primer comercial. Mi primer comercial. ¿Cuál fue? Fue para, me acuerdo que fue para el gobierno. Sí, de Morelos, ¿no? De Morelos, sí. Y justo el día que yo grabé mi primer comercial, ese día era el cumpleaños de mi mamá, Berta, de mi abuelita. Ese día fue cuando grabé mi primer comercial. Me acuerdo perfectamente, esa fue una gran anécdota, de verdad. Nunca le he contado. Por favor. Pero ese día nosotros no teníamos ni idea de qué era grabar un comercial, qué íbamos a hacer, pero me acuerdo que nos llevaron hasta Morelos. Entonces, llegamos a Televisa súper temprano. Llegamos como a las cuatro de la mañana, subimos a las camionetas e ir hasta allá. Llegamos y, pues, obviamente, fue muy temprano. Entonces, llegamos, nos subieron a un camper. Yo estaba con la otra actriz. Y yo le dije a mamá, oye, mamá, tengo mucha hambre, tengo mucha hambre. Y mi mamá, sí, pero es que no traigo dinero, no traigo dinero para comprarte nada. Traigo literalmente 10 pesos, no traigo más. Yo le dije, tengo hambre, tengo hambre. Entonces, me acuerdo que la actriz, la chica, sube al camper con un café y un pan, ¿no? Entonces, se sube al camper, se sienta, se toma su café, le da una morida al pan. Y le dicen, ya tienes que entrar al set, vámonos. Entonces, deja el café y el pan ahí en el camper. Entonces, yo lo vi y le dije, mamá, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo mucha hambre. Y me dijo, mamá, cómetelo, pero rápido. Y me dijo, agárralo. Entonces, pues, claro, yo lo primero que hago es, así me como el pan en friega loca. Me tomo el café con leche, que estaba delicioso. Y me acuerdo que no pasó ni una hora, la actriz sube y dice, ay, no, deje mi pan. Y nosotros, no, te lo llevaste. Y yo con las moronas a cáliz. Tú aquí no se quedó nada. Aquí no, aquí no. Llega la hora de la comida y le digo, mamá, pues, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Mi mamá dice, no tengo nada. Es que de verdad no traigo dinero. Déjame ver qué puedo hacer. Todos en el comedor. Entonces, nos acercamos. Y mi mamá, me acuerdo que se acercó a la gente de cocina. Y le dijo, oigan, ¿cuánto cuesta una pechuga? Nada más para mi hija. Y me acuerdo que el chico de producción escuchó y le dijo, ¿cómo que cuánto cuesta? Sí, hijo, mire, es que nada más traigo 10 pesos. Aunque sea nada más que le den un platito de verduras a la niña para que coma. No, señora, la comida no cuesta. La comida es gratis para los actores, para la gente que esté aquí. Vénganse. Entonces, me acuerdo que nos sentamos. El chico de producción, muy buena onda, ya nos acercaba comida así hasta por los codos. Entonces, coman, coman. Y yo, obviamente, de sí, traigan otro plato. Yo me comí todo. Me acuerdo que me comí todo. Y ya de ahí, bueno, aprendimos a que la comida se podía comer, que no necesitabas comprarla. Y me acuerdo que ese día me dieron el pago en efectivo. Fueron, en ese momento, fueron como 3,000 pesos, más o menos. Chorro. Que era un montón. Cuando me dieron el dinero, yo le volteé a mamá y le dije, mamá, somos millonarias. Porque era así, era un bonche de dinero. Y yo sentía que ya me podía comprar mi casa, ya me podía comprar mis cosas, ya era millonaria yo. Y de ahí empezó, pues, mi aventura. Empecé a hacer comerciales, teatro, novelas y así. Y, pues, con el esfuerzo de todas las cosas, gracias a mi madre y a mí, pues, todo lo que tenemos es gracias a que le hemos echado muchas ganas y que hemos estado siempre juntas. Y luego llegas a Disney, ¿no? Que es esta como gran oportunidad, que es la que te abre como a toda Latinoamérica. Sí. Este personaje que luego se volvió emblemático. Y cómo es un poco ese trayecto de, pues, este es un sueño que tenía tu mamá Berta, que también tenías tú, pero también implicaba que te tenías que ir de tu familia, de México, un chorro de sacrificios. Entonces, ¿cómo fue como todo este camino de Soy Luna? Soy Luna. Soy Luna. Sí, mira, bueno, antes de eso, contarles una anécdota muy bonita de mi infancia. Cuando fuimos a Landa, viste que en Landa tienes que darte de alta con tu nombre artístico, ¿no? Landa es la asociación de actores. La asociación de actores, ajá. Entonces, tienes que dar de alta tu, o sea, ya cuando trabajas, tienes que dar de alta tu nombre artístico. Yo, mi nombre es Karol Ixiteri Piña Cisneros, ¿no? Entonces, mi mamá... Nadie se sabe de mi nombre real. Es Karol Ixiteri Piña Cisneros. Ok. Ixiteri es mi segundo nombre. Entonces, fuimos a Landa y me acuerdo perfectamente que mi mamá me dijo, bueno, ¿cuál va a ser tu nombre artístico? Karol Ixiteri. Pero para esto, una noche antes, yo ya sabía que íbamos a ir a ver lo de mi nombre artístico. Entonces, yo soñé con mi abuelita. Mi abuelita me vino a ver. Tenía seis años. Me vino a ver y me dijo que yo iba a ser una gran actriz, que yo iba a ser muy famosa en el mundo, que la gente me iba a conocer, pero que siempre tenía que tener los pies bien plantados en la tierra y que mi nombre artístico iba a ser Karol Sevilla y que así el mundo me iba a conocer. ¿Qué? Así fue. ¿A los seis años? A los seis años, ella fue a visitarme y me dijo eso. Cuando nosotros vamos a Landa, mi mamá me dice, bueno, no sé, el nombre artístico, Karol Ixiteri, Karol Cisneros. Entonces, yo volteé y le dije, no, mi nombre artístico va a ser Karol Sevilla porque mi mamá me dijo que así me iba a conocer el mundo. Y ahí fue donde vi de alta como Karol Sevilla. Y ahora sí me conocen. Bueno, justo. Soy Luna llega a mi vida a los 15 años. Yo me acuerdo que yo ya tenía un proyecto en el que ya me había quedado, que fue para El Señor de los Cielos. Ahí ya estaba por firmar contrato. Y me dice, mamá, hay un casting para Disney. ¿Vamos? Y yo le dije, no, pues sí, vamos. Y me dijo, a ver, espérame. Pero es que acá, aquí ya estás, ya te quedaste, ya que es un casting y no sabemos si te quedes. Y le dije, no, voy al casting. Mi mamá, ok, pero aquí ya te quedaste. Ya vamos a firmar el contrato. Ya nos vamos a grabar tu participación. Y acá es un casting. Es un casting. No te has quedado. Mi mamá siempre ha sido muy sincera conmigo en el sentido de cuando hay un casting, me dice, a ver, ¿está este casting? ¿Lo quieres hacer? Se graba por tantos días, tantos meses, ta, 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 ta. Esta es tu responsabilidad. Entonces, yo siempre tomo la decisión de sí o no. Entonces, me dice, sí, ¿estás segura que lo quieres hacer? Entonces, siempre mi mamá ha sido muy sincera con eso porque siempre me ha enseñado la responsabilidad de lo que es un proyecto y lo que significa, ¿no? Entonces, me repitió como cinco veces, aquí ya te quedaste, aquí es un casting. Yo le dije, mi corazón nada dice, vámonos por el casting. Vamos a hacer el casting. Hoy, la prueba, la primer prueba es patín. Yo mentí diciendo que yo sí sabía patinar para el casting. Yo dije, yo sí sé patinar, claro. Yo mentí. Yo puedo hacer piruetas, ¿qué necesitas? Yo, mira, telas, yo mentí. ¿Ya estén inventadas de nuevo? Otra vez, yo bien inventada. Desde chiquita lo traía. Y me acuerdo que me dicen, bueno, toma los patines. Y yo, ay, Dios mío santo. Y yo, bueno, pues, órale. Nunca te habías subido unos patines. Nunca en mi vida me había subido unos patines. No, te creo. Es la peor sensación si no sabes patinar. No, no, es la peor porque aparte yo veía todas las chicas que ya venían, pues, con los patines. Unas que sí sabían, otras que venían así, ¿no? Pero todas iban acompañadas de su mamá. Entonces, agarradas de la mano de su mamá o de su papá. Pero estaban aprendiendo a patinar la mayoría. Bueno, entonces yo me pongo los patines, no sé qué. Y dije, órale, por chismosa, ¿te pasa eso, no? Entonces, me paro y me acuerdo que mi mamá se para conmigo para ayudarme. Le dije, no, 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 yo sola, yo sola lo hago. Y yo me dijo, bueno, yo no sé de dónde saqué tantos calzones, de verdad, porque de verdad no sé. Me paro, medio patinaba, medio me movía. Y me dicen, bueno, tú eres la primera que hace casting. Y yo, no puede ser. Y yo, ay. Siempre quiere ser como la de en medio, ¿no? Ni la primera ni la última. No, Dios tiene a esos guerreros y yo soy la número uno a la que elije. Entonces, dije, bueno, ahí voy, yo ahí voy. Entonces, me acuerdo que nos dicen, bueno, vamos a ponerte una canción, tú ahí improviso un poco, pero te tenemos que ver patinar. Y yo, uy, detallito, ¿no? Detallito. Entonces, me ponen la canción, me dicen acción. Me acuerdo que yo tenía a todas las personas de Disney con una cara de que olía tan mal, así. O sea, no sonreía, no parpadeaba, no hacía nada. Son horribles los castings. Son horrendos. Son horrendos los castings. Los odio con mi vida. Pero en ese momento, claro, imagínate, pues yo decía, está Mickey, Pluto, Minnie. O sea, yo en mi mente tenía todos los personajes de Disney ahí. Entonces, tenía que hacer un gran casting. Bueno, pues como pude, hice el casting. Tenía la cámara enfrente, entonces patinaba. ¿Qué hice? Empecé a hacer mensada y media. Me puse enfrente de la cámara y empecé a hacer caras. Era lo único que yo sabía hacer en ese momento. Dije, bueno, la disfrazo. Paso a la prueba de baile. En lugar de patinar, muevo mi cara. Dije, esto, esto te funciona, mija, esto es lo que vas a hacer. Y bueno, hice la prueba de baile. Todos llegaron con una coreografía prendida. Y eso venía en el mail que nos mandaron. Yo nunca lo leí. Entonces, pues ahí improvisé una coreografía. No sé cómo pasó. Nos pusieron a bailar. Me acuerdo que yo al lado de mí tenía una chica que bailaba espectacular. Espectacular. Entonces, nosotros parecíamos niñas de kinder. Ya sabes, cuando te pones de qué. A ver quién levanta más la pierna. Me acuerdo perfecto. Después nos mandan a actuación. Y hice el casting de actuación, no sé qué. Salen y nos dicen, oigan, mañana puede venir al callback, pero pueden traerle un poquitito más grande. Dije, ¿cómo? ¿Cómo es más grande? Me maquillo más. Traigo tacón, no sé. Entonces, yo me voy a mi casa. Al siguiente día regreso al casting y pues las que están en callback son bastante grandes, ¿no? Yo dije, bueno, hago el callback. Me llaman al siguiente día para hacer otro callback. Cuando llego al casting veo a una chica que ya está más segura que nada, ¿eh? O sea, iba, venía, entraba, platicaba con la gente de Disney. Entonces, nos sentamos en el comedor y dice, no, es que ahora que fui a Argentina con los muchachos, todos los que ya se quedaron en el proyecto, bueno, pues estuvo increíble. Pues ahí se me prende la mecha y me enojo. Y le dije, mamá, vámonos. Mi mamá me volteó. ¿Por? Me acuerdo que mi mamá estaba comiendo un chile relleno. Y me dice, espérame que me coma mi chile relleno porque está bien bueno. Le dije, no, ya vámonos. Y me dijo, ¿por qué? Y le dije, es que esta ya se quedó. O sea, de verdad me da coraje que jueguen con los sentimientos de la gente. Me traen al callback y ya no me quedé yo. Ya vámonos de aquí. Me paro, pero de verdad enojadísima. Estoy a punto de abrir la puerta y me dicen, Carol, ¿vas tú? Pasé muy enojada al casting. Era una escena donde tenía que despedirme del mejor amigo, que era Simón. Y me puse a llorar. Me puse a llorar así como regadera andante, del coraje que tenía, de todas las cosas. Digo, me ayudó obviamente. Y me acuerdo que terminamos el casting, volví a cantar, me fui. Y me dicen, oye, ¿hay problema de que viajes a Argentina a hacer el casting allá? Yo dije, no, nunca en mi vida había viajado en avión ni a otro país. Bueno, tengo una gran anécdota del avión. Yo un día antes de la noche me peiné, fui a la estética. Hacerme mis chinos de quinceañera, ¿no? ¿Por qué? Porque yo en algún lugar lo vi. Entonces, que cuando te subes al avión hay fiestas. ¿Ok? ¿Dónde viste eso? No sé. No sabemos. No me lo preguntes, no sé. Pudo haber sido un sueño. No sé, yo creo que sí. O lo vi en alguna película. Exacto, en el avión. Ok. Yo me fui turbo arreglada. O sea, yo me fui de fiesta, así vestida. Me fui con mis botas de tacón. Me fui con un pantalón de mezclilla y un como suetercito largo. Así me fui porque yo le dije, mamá, me tengo que ir arreglada porque hay fiesta en el avión. Nos subimos al avión, ya sabes, nos mandan en business. Entonces, nosotros nos sentíamos voladas. Aparte, claro, de repente nosotros volteamos a ver a la persona al lado porque no sabíamos de dónde salía la televisióncita. Nosotros no sabíamos de dónde salía la mesita, qué teníamos que hacer, qué no. Entonces, nosotros volteábamos a ver a las personas de al lado. Entonces, lo que hacían, nosotros lo copiábamos. Entonces, me acuerdo que eran, ya estábamos en vuelo, eran, nosotros viajamos ese día temprano. Eran como, ya era noche, ya en ese momento ya eran como las ocho, nueve de la noche, más un poquito así, ¿no? A esa hora, bueno. Entonces, mi mamá me dice, me voy a dormir. Ya sabes que en un momento apagan las luces, ¿no? Y yo dije, no te duermas. Ahorita nos van a decir que ya nos vayamos a la fiesta. Mi mamá me dice, ¿qué fiesta? Ella se duerme. Entonces, yo me quedé todo el vuelo despierta porque en cualquier momento yo pensaba que nos iban a decir la fiesta. ¿Qué pasa? Que yo le pregunto a la señorita. Le digo, oiga, disculpe, ¿a qué horas entramos a la fiesta? ¿A qué horas abren el antro para entrar a bailar? No, señorita, aquí no hay fiesta. No, no, no sé dónde saco, pero aquí no hay fiesta. Me dije, ¿cómo que no? No me quieren invitar, no quieren dejarme pasar, tal vez porque soy chica. Yo me quedé todo el vuelo despierta porque yo creí que había fiesta y nunca hubo nada. Te amo, güey. Nada. Llegué a Argentina, nos llevaron a un departamento. Güey, pero es una buena idea, hay que pichárselo a una aerolínea. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Tres horas de reggaetón, Los Ángeles, México, a bailar. Se te va así, así. Y ya antes de llegar, Los Ángeles Azules y vámonos. Tres leggings, todo para el ejercicio feliz. Es una gran idea, la verdad, ¿eh? Obvio, ganadora, alguien hágale, invíteme. Y bueno, llego a Argentina, pues esta incertidumbre de no saber qué pasa, fuimos una semana, entonces yo empezaba de lunes a viernes, eran los talleres de nueve de la mañana hasta tarde, ¿no? El último día, me acuerdo que llega a todos los chicos que ya estaban, pues ya creo que ya estaban como confirmados, ¿no? Para el elenco. Me ponen al lado de todos los chicos una foto grupal, me ponen en medio. Yo no sabía por qué estaba en medio, porque para esto yo no sabía que iba para la protagonista. Nunca me habían dicho. Mi personaje se llamaba Julieta. Salgo del casting último día y me dicen, muchas gracias, pues nada, que tengas un bonito regreso a tu país, gracias por venir, no sé qué. Y yo dije, volteé a ver mi mamá y dije, eso me sonó al, muchas gracias, sigue participando, ¿verdad? Se acabó tu turno. No nos busques, nosotros te buscamos. Sí, sí, no nos llames, ¿eh? No te preocupes, literal. Me acuerdo que vamos al aeropuerto al siguiente día en la mañana y nos quedaban muy poquitos viáticos, entonces nosotros, pues ya sabes, comprando los recuerdos para la familia y nos quedaban como mil pesos argentinos. Y me dice, mamá, vamos a gastar los que compramos. Y le dije, no, no hay que gastarlos. Y me dice, ¿por qué? Le dije, porque nosotros vamos a regresar, porque yo ya me quedé en este proyecto. Mi mamá, siendo muy sincera, me dice, no, mira, no te hagas tanta ilusión, no sabemos, puede que te quedes, puede que no, pero igual gastemos el dinero para que no nos quedemos con el dinero. Y dije, no, nosotros vamos a regresar a vivir a Argentina. Yo ya me quedé. Cuando nosotros llegamos a México, yo estaba aquí haciendo dos obras como Dorothy, el mago de Oz, y Caperucita Roja, ¿no? Entonces yo estaba haciendo función, estaba como protagonista en las dos funciones. Entonces, me acuerdo que al siguiente día yo tenía función, llegué, toqué la puerta del productor y le dije, necesito hablar contigo. Mi mamá me dijo, ¿qué haces? Entonces le digo, me dice, claro, no sé qué, me siento, me acuerdo en su sillón. Le dije, quería agradecerte, crearte las gracias por darme trabajo tanto tiempo, pero pues yo me voy a ir a Argentina a trabajar. Entonces, pues nada, que aproveches tus últimas funciones y yo también. Mi mamá se me queda viendo, me dice, ¿qué hace? Me salgo, le digo, bueno, ya me voy a arreglar porque tengo función. Me subo y mi mamá obviamente habla y dice, no, no, fuimos a hacer un casting, pero no sabemos nada. No le hagas caso, síguenos dando trabajo. Y me acuerdo que a los tres días me hablan por teléfono y me dicen, queremos hablar contigo, bienvenida a la familia Disney, te quedaste en el proyecto. Y yo les dije. Tú sin saber si eras luna todavía. No, yo les dije, gracias por darme la oportunidad, les prometo que no les voy a fallar y voy a dar lo mejor de mí. Y me dice, no, nos puedes fallar porque eres la protagonista, eres luna de Soy Luna. Fue un shock para mí y me dicen, el lunes ya tienes que viajar para Argentina para venirte a vivir para acá. Yo salí corriendo a hacer mis maletas. Me acuerdo que hice yo solita mis maletas, saqué todas las maletas que teníamos. Puse mis almohadas, mis colchas, mis juguetes, mis peluches, ropa, todos mis zapatos. Entonces, cuando mi mamá sale, ve que tengo el maletería y traía como 20 maletas. Luego yo había, yo deshice mi cuarto. O sea, traía todo, todo porque dije, me voy a ir a vivir a Argentina, ¿no? Y ahí, pues bueno, empieza la noticia a dársela a mi papá porque no sabía nada. Gran detalle. Gran detalle. Gran detalle. Le decimos, nos vamos a vivir a Argentina. Mi papá me dice, sí, vas a cumplir tu sueño, ve. Le decimos a mi hermano, mi hermano me dice, ve a triunfar, a romperla. Y un lunes, bueno, para esto yo tenía que entregar ya mi pasaporte para que sacaran mis boletos. Y yo en ese momento tenía un manager. Nosotros le pedimos el pasaporte y me dijo que no, que no me lo iba a dar. Fuimos a las oficinas en ese momento donde él tenía su oficina. Pasamos, le dije, por favor, que tenía una gran oportunidad de trabajo, de irme a Argentina a trabajar con Disney. Me acuerdo que agarró mi pasaporte, agarró unas tijeras, lo rompió a la mitad y me dijo, tú no vas a triunfar. Tú no vas a hacer nada sin mí y tú nunca vas a salir de tus rosas de Guadalupe de 500 pesos y tus sobritas baratas. Me dijo, tú no vas a ser nadie sin mí. Y no vas a ir. En ese momento, imagínate 15 años, sientes que todos tus sueños se van abajo. Sientes que todos, como que, sí, como que todo tu sueño más grande de ser una chica Disney y de lo que has esforzado, se rompe por una persona tan mala que llega a tu vida, ¿sabes? Y me acuerdo que nos fuimos, en ese momento nos fuimos a la casa, no sabíamos qué hacer, lloramos. Yo, nosotros ya estábamos, mi mamá me dijo, tenemos que hablar con la gente de Disney para decirle que no tenemos pasaporte, que no podemos viajar y pues, ¿no? Me dice, mamá, ¿sabes qué? Vamos a movernos. Mi mamá siempre ha sido de, hay que buscar soluciones. Vamos a movernos, vamos, aunque no tengamos cita, vamos para allá. Vamos a pararnos allá afuera y vamos a pedir ayuda. Mi mamá, pues, con tal de que yo cumpliera mi sueño, ¿no? Nos fuimos afuera de ese lugar y me acuerdo que una persona llegó, un chavo llegó y nos dijo, ¿no tienen cita? Y nosotros no. Pásenle, yo los paso. Pasamos, me hicieron la foto del pasaporte, me dieron el pasaporte y el chico nunca más lo volvió a ver. De la nada. De la nada apareció ese muchacho, ni idea de dónde salió. Pero te mandamos un saludo, gracias. Pero si existe, de verdad, donde sea que estés, gracias. Que tengas una vida bella. Plena, bellísima. Me entregaron el pasaporte en ese momento, mandamos foto, se lo mandamos a Disney y al siguiente día tenemos el vuelo para ir a Argentina a vivir. Y mi vida, mi vida cambia, mi vida cambia completamente. Me voy con 15 años a vivir a un país donde no sabía qué onda, donde aprendí a crecer allá, donde aprendí todo, pues todo, literalmente. Yo siento que crecí ahí, en Argentina. No sabíamos qué iba a pasar con el proyecto, no sabíamos si iba a ser famoso, no sabíamos si le iba a ir bien. Pasé un año, sale la primera temporada y me acuerdo que cuando ese día salí a la calle y por primera vez vi a una niña con una playera con mi cara. Y fue un shock muy grande para mí. Dije, ¿qué hace mi cara ahí? ¿Sabes? Y empiezo a ver mochilas, patines, playeras, tenis. De todo empiezo a ver con mi cara. Y fue, ¿qué onda? Soy famosa, ¿sabes? Entonces, de repente hago por primera vez, hola, soy Carol Sevilla y estás viendo Disney Channel. Me hago perfecto. Lo que todos soñamos con hacer eso y nos paramos enfrente del espejo. Lo hice, fue un sueño y ahí cambió mi vida 360. ¡Wow! ¿Yo así de qué? No sabía, la verdad, toda la historia. Te quiero preguntar, Carol, del momento en el que, o sea, creo que crecer y ser un adolescente es complejo, ¿no? Te va cambiando desde el cuerpo, es difícil hacer amigas, es difícil encontrarte en el mundo. Es como esta etapa en el que, de niña, que te guían todo el tiempo a pasar a una etapa donde empiezas a tomar ciertas decisiones y no entiendes el mundo. Entonces, es complejo. ¿Qué fue como crecer con toda esta tensión de tanta gente? O sea, yo sé que eres súper agradecida con tu trabajo, pero ¿cómo era tu mundo interno? O sea, mientras ibas descifrando quién eras tú, tener a todas estas nuevas personas o todo este éxito mirándote a ti y tú teniendo que ver qué es lo que quieres realmente o podías siquiera decidir qué querías o cómo te sentías como adolescente. Fíjate que una de las cosas que yo nunca pude vivir y no sé qué es, es una infancia. Porque siempre fue estar en cámaras, lo que justamente hace muy poquito hablaba. Yo nunca fui a un parque. No sé qué es tirarse de esa, porque el otro día justo hablaban de esta anécdota de, no te tires de la resbaladilla cuando está el sol, porque te quema. Y yo, ¿pero qué? ¿Cómo quema? ¿Qué es eso? No sé qué es eso. Entonces, nunca pude vivir una infancia que no, la verdad es que no me arrepiento porque yo mi carrera la elegí. Pero sí cuando llega este momento de vivir esta etapa de crecer, ¿no? 15 años, me acuerdo que llegué a Argentina y fue un brote, me empezaron a salir los granitos. Empecé a crecer, empecé. Entonces, nunca tuve como esta rebeldía de que la mayoría pasamos, pero sí empecé a crecer, empecé a notar muchos cambios. Obviamente, al hacer tanto ejercicio, pues me empezó a cambiar mucho el cuerpo. Argentina es un país muy liberal. Entonces, a diferencia de México, ¿no? A mí una de las cosas que me queda muy guardada es que a los 18 ya muchas chicas ya se van a vivir a sus departamentos en capital, solas, ¿no? Y aquí hay gente de 40 años que sigue viviendo en casa de mamá, ¿no? Entonces, creo que es una gran diferencia y justo vivir con eso, ¿no? Aprendí también a ver, pues, un poco de todo, ¿no? En Argentina. Yo me acuerdo que allá cuando vivir una fama tan grande también es muy complicado porque obviamente, pues, estás todo el tiempo trabajando y no te das tiempo para ti. Pasan muchas cosas. Yo conozco Navarro, que es un pueblo de allá de Argentina. Voy y justamente una persona de Disney se convierte, pues, en muy, 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 muy amigo. Entonces, allá tiene su familia. Entonces, nos lleva de visita y conozco a su cuñada, que tiene la misma edad que yo, un año más grande. Y ella, pues, allá son los boliches, ¿no? Los antros. Entonces, me acuerdo que le dice Darío a mi mamá, déjala salir para que salga de boliche, no sé qué. Me dejan salir por primera vez a un boliche, ¿no? Te digo que esto fue muy fuerte porque era la primera vez que yo rompía mi cordón y que yo me iba sola de fiesta y mi mamá se quedaba. Entonces, eso fue el primer shock, ¿no? De no tener a mi mamá al lado y tener a niñas de mi edad. Yo siempre fui muy mala para tener amigos de mi edad, ¿no? Yo en la escuela, en la primaria, sufrí bullying. Entonces, no fue una etapa muy linda y creo que fue una de las cosas que me quedó, que me cuesta mucho hacer amigos y me da miedo. Yo soy mucho, desde muy chiquita siempre me gustó hablar o escuchar hablar a la gente más grande que yo porque me encantaba cómo se movían, cómo movían las manos, cómo metían palabras que yo no sabía que existían o qué significaban, pero yo a veces cuando hablaba las metía, ¿no? Fue lo que me pasó cuando te conocí. Te dije, Nida, no tienes la verdad que me estás diciendo, deja de engañarme, ¿por qué nos estamos llevando tan bien si nos llevamos tantos años? ¿Cuántos años te llevan? ¿Cuántos años tienes, Kar? Yo tengo 23. Te llevamos 10 años. Sí. Eso no se dice igual, ¿eh? ¡Ay, Dios! Pero sí, es como que para mí era, es imposible que esta niña, cuando la conocí tenía creo que 21, 21. ¿Cómo, la siento de mi edad? Y hablando a tú por tú de, no, es que yo estoy pasando por esto y yo por esto y ¿qué opinas tú, qué opinas? Y yo, ¿cómo alguien de 21 años me está aconsejando? Evidentemente me engaña. Esto no es verdad. Evidentemente no tiene, saquen el pasaporte. Necesito tu pasaporte. Necesito. Entonces, bueno, por primera vez salgo al antro, ¿no? Y pues empiezo a ver pues a las chicas desatadas, ¿no? Por primera vez yo salgo. Entonces, me acuerdo que fue la experiencia más horrenda que tuve en mi vida. Porque salimos de antro, salimos, entonces primero son las previas que empiezan a las dos y media de la mañana, ¿no? Las previas que son como en quinchos, o sea, así, lugares así como muy escondiditos. Entonces, ahí son las previas, ¿no? Para ponerse ahí jarra y después nos pasamos al boliche, que es como a las cuatro de la mañana, más o menos cinco de la mañana. ¿No tomaste o no tomaste? No, espera, me acuerdo que me dicen, ¿quieres tomar? Y yo, no, no, no tomo. Agua. No, ¿qué agua? Agua, me acercan por primera vez el Fernet con coca, ¿no? Me lo ponen no sé qué, pues empiezo a tomar. Primero me sabe raro, me sabe como, ¿eh? Pero después pues uno le empieza a agarrar, ¿no? Saborcito, ¿no? Empiezo a tomar, ta, 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 nos vamos, ah, me acuerdo que estábamos ahí en la previa y empezamos a bailar, ¿no? Ponen un reggaetón, ponen una canción. Y entonces yo pues me pongo a bailar así, todo no sé qué tal, y me dicen, no, 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 no. Entonces yo volteo y le digo, porque aparte yo las volteaba a ver y nada más bailaban de un lado al otro. Cualquier ritmo, ¿eh? Cumbia, pasaba una reggaetón, bailaban de un lado al otro. Y yo desatada, ya sabes, yo en cumbia loco, dándolo todo, inventada otra vez. Y me acuerdo y me dicen, no, no, no bailes así. Y yo, ¿por? Y me dicen, no, es que aquí si bailas así, pues es como que, pues sí, como que. Te ven raro. Ajá, y aparte como que te estás insinuando a que, pues, sabes, pues, como que ajá, ¿no? Y yo, ah, ok, ¿no? Pues obviamente con miedo. Entonces ahí me tenías a mí bailando de un lado al otro, súper aburrida. Nos vamos después al antro. Me acuerdo que ahí hacen como una filita en el que rodean todo el antro. Y están así, como mensas, todo el antro. Yo también estaba como mensa, dando vueltas en el antro. Vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta y vuelta y vuelta. Y yo decía, ¿pa' qué es esto? Después pregunté y dije, ¿pa' qué es? Me dice, claro, es que si ves a un chico lindo, pues ya después te vas con él, ¿no? O sea, de que, pues, te vas a bailar con él. Y yo, ah, y yo, ay, qué padre, ¿no? ¿Cuál me gusta? Y yo, tengo palujón. Y entonces, pues, me puse muy peda. Entonces nos fuimos después a la casa de los papás de Darío, de los Coro. Y nos fuimos a dormir. No, yo al siguiente día la cruda que yo sentía, yo decía, es que me voy a morir. Sí. Me voy a morir. Yo le decía, mamá, mamá, me voy a morir. No sé qué siento, me duele la cabeza, me siento mal. Y entonces mi mamá me decía, ¿tomaste? Y yo, sí. Mi mamá nunca me regañó, simplemente me dijo, estás cruda. Entonces ahí me dieron mate, me dieron sus remedios argentinos, ¿no? Pues ya empecé. Y de ahí fue que cada fin de semana en el que yo me quería desconectar, porque claro, de lunes a viernes yo trabajaba en el foro todo el día y tenía esta presión de hacer un buen personaje, obviamente la presión de ser la protagonista, de sacar las escenas rápido. Yo no ensayaba, entonces ensayaba así como 15 minutos antes de entrenar, de hacer la escena de patín, donde teníamos coreografía. Yo trabajaba seis horas siendo menor de edad y me metieron a la escuela, entonces yo estudié en el Colegio Militar de Buenos Aires. A mí me regresaron un año, el último año de primaria, porque no me lo hicieron válido. Entonces en Argentina estudié el último año de primaria y estudié toda mi secundaria en Argentina. No me hicieron válida la historia de México, tuve que estudiar la historia argentina. Entonces literalmente fue muy complicado porque era volver a nacer y volver a crecer en otro país y ser otra persona, ¿no? Me costaba mucho trabajo las materias, me costaba mucho trabajo lengua, que es el español, que literalmente era yo tenía que escribir como argenta, ¿no? O sea, tenía que escribir en voz, tenés, o sea, muchas cosas que cambiaban. Sí, reaprender otra vida. Reaprender, exactamente. Mi mamá me ayudaba, yo estudiaba, salía del set, llegaba a mi casa y me conectaba en línea para estudiar. Yo tenía que tener un promedio de 9-10 para poder trabajar en Argentina. Entonces eran 14 materias. Entonces yo todas mis materias y los exámenes, yo las pasé con 9-10. No sé de dónde saqué la lista, la verdad. Yo creo que el trabajo y las ganas de trabajar. Pero pasé mi promedio con 9-10 en Argentina, toda mi escuela, mi secundario. Y la mitad de la prepa. Viviste un buen allá. Sí, fueron cinco años y medio. Y justamente, pues claro, pasó como toda esta etapa, ¿no? De vivir, de crecer la fama. De repente que me cambiaban, cada tres meses, cuatro meses me cambiaban de casa. De repente estábamos en capital y de la nada allí estaba en un pueblo. Ya estábamos en un lugar donde no había nadie, donde eran literalmente los countries, que son estas zonas cerradas, ¿no? Donde pura seguridad. Y fue muy duro. Me acuerdo que el tercer año, vivir giras, ¿no? Vivir giras por toda Latinoamérica que te conozcan fue lo más bello, pero también muy cansado. Me acuerdo que el tercer año, yo ya no podía más. Viví una depresión, viví una depresión muy dura, porque ya extrañaba a mi familia, extrañaba a mi casa, extrañaba a mi hermano. Como no tienes una idea. Me costaba mucho trabajo porque yo ya hablaba como argentina. Entonces lo que hacían es que me ponían a hablar. Cuando me escuchaban muy argentina, me regresaban al camerino y me dejaban hablar con mi hermano una hora. Entonces yo hablaba con mi hermano una hora para escucharlo hablar. Entonces yo cuando ya regresaba al set, pues regresaba súper mexicana, ¿no? Y así me pasaba. Entonces, pues imagínate, yo no me quería despedir. Mi hermano en este momento, pues estudiaba. Entonces fue muy duro. Fue una depresión muy dura donde yo ya no quería hacer nada, donde yo ya me quería regresar, donde yo ya no quería hacer el tour de Europa. Ya estaba muy, muy cansada. Estaba agotada. Sentía un agotamiento muy grande. Y claro, a nadie le enseñan lo que es vivir una fama tan grande. Y lo que es, de repente en ese momento no era tan importante las redes sociales. Empezaba medio el Instagram, medio que ahí, pero era muy, muy, o sea, no existía como tan fuerte como hoy, ¿no? Vivo como mi última gira de Europa, rodeada de mi gente que es Ale, que es mi maquillista, Alan, que es mi peinador. Y siempre en mi núcleo fueron ellos. Entonces ellos eran mis papás. O sea, imagínate que Ale, por ejemplo, me bañaba dormida. O sea, yo de verdad estaba muy cansada. Entonces me bañaban así acostada, dormida. Ale me llegó a maquillar acostada porque yo no podía abrir mis ojos. Yo no podía. Estaba muy agotada. Y fue pues justo esto, el aprender a crecer en otro país. Cuando llego a México, me pasa que llegué a un nuevo país. Otra vez. Otra vez. Y era empezar de ceros. Y era empezar de ceros a un país que yo no reconocía. O sea, que yo era un país donde yo decía, sí soy mexicana, pero, pero, ¿qué es esto? Entonces, por ejemplo, cuando llegamos a México, llegamos a, salíamos en el coche y así yo decía, ¿qué es esto, mamá? Mi mamá es el ángel. Y yo, ah, y aquí, es Coyoacán. ¿Sabes? Era como muy fuerte para mí porque yo me fui muy chiquita. O sea, me fui con 15. Oye, Carol, ahorita que más o menos como que podemos, digo, no se puede entender la vida de alguien en un ratitito, ¿no? Pero podemos imaginarnos cómo ha sido todo este recorrido. ¿Qué ha sido lo más difícil? Porque, por un lado, escucho este sueño enorme que tú tienes y reconoces desde que tienes cinco años. Y sé, porque lo he visto, el amor que tienes por hacer esto, ¿no? Cómo te fascina la actuación, la música, cómo te llena y te ilumina por dentro. Pero sueños tan grandes siempre vienen a un costo muy alto también. Que esa es la parte que muchas veces no se cuenta. Siento, ¿no? Como que nada más nos cuentan o vemos el éxito, lo que se hacen, la gira en Europa, los estadios llenos y nadie sabe que estás agotada a dos del colapso. Y creo que no es nada más tú. Hay muchísimas historias, cada vez más, porque se empieza a hablar de salud mental, de depresión, de ansiedad. Y empezamos a conocer que son cientos de personas las que tienen tanta tensión, tanta presión, pero que al mismo tiempo un agotamiento enorme, ¿no? Entonces me gustaría saber de todo este camino que nos cuentas, ¿qué ha sido como lo más difícil, lo que más te ha costado trabajo? Sé que ahora estás buscando un poquito de balance también. ¿Qué ha sido eso, lo más difícil? Mira, lo más difícil para mí creo que fue justamente lo que dices. Uno hace, cuando está en esta carrera y así, hace muchos sacrificios, ¿no? Porque estás acostumbrado a estar con tu familia, ¿no? Y de repente cuando me fui y cuando empecé a ser muy conocida, perdía mucha familia, perdía mucha gente en la que me invitaban a fiestas o así a reuniones de familia. Le decían, no, es que no puedo ir porque mañana trabajo. Y me decían, ay, se te subió la fama y esto. Y la verdad es que a un principio sí tratábamos de explicarles, a ver, es que trabajo y esto y el otro. Pero llegó un punto donde dije, no le voy a explicar nada a la gente porque no lo va a entender. Porque para esas personas que no asisto o que les digo que no, soy una persona que ya se me subió la fama. Entonces, una de las cosas que sí me dolió fue eso, ¿no? Perder a mucha gente que creía que eran mis amigos o que era mi familia o que estaba conmigo y que de repente desaparecieron y que hablaban mal de mí, ¿no? Una de las cosas más complicadas fue llegar a México. Me acuerdo que llegué y me di cuenta que yo ya no tenía el apoyo de Disney. Que yo iba a ir sola. Entonces, una de las cosas que me pasó fue que yo, en ese momento, iba a empezar mi tour como solista, como Carol Sevilla, ¿no? Estaban, yo llevaba ya días llorando. Yo ya llevaba días que no entendía qué estaba haciendo. Llevaba días en los que me di cuenta de que ya era el personaje. Yo estaba enfrente de la gente y estaba así. Y me reía y me reía como el personaje. Yo me reía como... Me reía así. Entonces, cuando yo me doy cuenta, dije, no, espérame. Es que esta no soy yo. ¿Quién eres? O sea, ¿qué quieres reflejar? Me acuerdo que yo ya llevaba días llorando. Yo llevaba días muy mal, donde yo ya no quería hacer nada, donde ya estaba agotada, donde ya no podía más, ya no podía más. Porque la gente quería más de mí. Y yo sabía que ya estaba en un punto en donde ya no podía cometer ningún error. Porque ya tenía los ojos de la gente. Entonces, fue una presión muy grande, una presión social muy grande de decir, tengo que hacer las cosas bien. Porque te habían puesto en este pedestal de niña Disney. Claro, niña Disney. De personaje, de la niña buena. Y te conviertes en un ejemplo a seguir de un montón de niños y niñas. Cuando en realidad hay veces que yo hay cosas que sigo regándolas a veces en mi vida. Y yo en ese momento decía, es que cómo voy a ser un ejemplo para tanta gente si sigo creciendo, si sigo viviendo. Si yo también, espérame. Claro, soy una niña. Soy una niña y estoy aprendiendo a crecer. La gente no me puede decir, eres un ejemplo para mí, porque a veces yo ni sé qué quiero de mi vida. Entonces, era como esta frustración, estas ganas de romper las cosas, de esconderme, de meterme adentro de un cuadro así oscuro y no salir. Ese era como mi sentir. Qué pesado, güey. Muy pesado, que justo una de las cosas es que me acuerdo ese día que nunca se me va a olvidar. Me mira al espejo. Y esto de verdad en mi mente pasó. Yo me mira al espejo y vi una tela negra. Ni siquiera me veía a mí. Yo veía a alguien que no tenía personalidad. Yo veía a alguien que no estaba feliz. Yo veía a una persona que no estaba cómoda. Entonces, abajo en la sala había una reunión, porque nosotros al siguiente día viajábamos para empezar tour. Estaban en reunión, checando los últimos detalles. Me acuerdo que yo bajé llorando. Vi a todos ahí sentados y les dije, no voy a hacer el tour. Se cancela la gira. Y me subí a llorar. Me subí a llorar. Mi mamá subió conmigo. Me dijo, ¿qué tienes? Nunca me juzgó. Nunca me criticó. Nunca. Obviamente, ahora lo entiendo desde este lado, ¿no? La preocupación de mi mamá de que se podía venir demandas, de que ya nos habían pagado los promotores, de que no podíamos cancelar un tour de la noche a la mañana. Pero mi mamá fue con una tranquilidad a decirme, está bien, no pasa nada, tómate tu tiempo. La verdad fue para mí una tranquilidad muy grande, porque nunca fue de, no, tienes que hacer el tour, que pasa muchas veces con muchos papás, ¿no? Que tienes que hacer esto y tienes que hacerlo, porque tienes que ser famoso. Y a veces los hijos están cumpliendo los sueños de los papás. En este caso, yo traigo en friega a mi mamá. Hasta a veces me pide descanto. Me queda claro, me queda claro. Entonces, yo me acuerdo que me retiré un poquito. Una de las decisiones que yo había tomado es que ya me quería salir. De hecho, yo había hablado con mi mamá de hacer un comunicado, de lanzar en mis redes sociales, donde ya me despedía de la artisteada. Yo quería vivir, quería ser una niña normal. Yo decía, una de las cosas que yo siempre decía ahí en mis sueños, decía, ¿qué será ser una chica normal que anda por la calle, que va a la escuela, que va a la universidad, que toma el camión, que hace cosas, que se va de fiesta? Era como una de las cosas que yo decía, ¿qué se sentirá ser una chica de 20 años? Porque yo me fui con 15 y regresé con 20. Entonces, pues nada, en ese momento empiezo a salir de fiesta, ¿no? Empiezo a salir, quise vivir mi adolescencia hacia full, ¿no? Bueno, tuve la adolescencia más cañona, duró una semana. Fue increíble. De verdad te lo digo, fue increíble. O sea, terminé tan agotada, terminé tan cansada que dije, no quiero ser una niña normal. ¿Qué me pasa? Que yo voy a una cafetería, estaba en una cafetería con un amigo, y pasa una niña con la playera con mi cara, ¿no? Para esto yo en esa etapa, mi mamá siempre cuidó mucho mi carrera, mis redes, todo, ¿no? Cuando yo empiezo a salir, pues obviamente existe esta gente que lo único que quiere es hacerse famoso por un video o por grabarte, ¿no? Que hoy en día ya uno tiene que tener mucho cuidado con qué hace, qué no hace, hasta qué dice, claro, porque hasta con tus propios amigos hay gente que lo único que quiere es joderte la vida, ¿no? Y justo me acuerdo que subieron videos donde yo estaba tomando, en donde al siguiente día me sentía muy culpable. Mi mamá me acuerdo que me dijo, no te voy a regañar, pero date cuenta lo mucho que has cuidado tu carrera para que se te vaya la basura de un día para otro. Yo dije, tienes razón, ¿sabes? Tienes razón, pero en algún punto tenía que vivirlo. Paso en esta cafetería, la niña, me perdí tanto, yo estaba tan loca, esta niña pasa con la playera con mi cara, ¿qué pasa en mi mente que dije, ay, ahorita me voy a pedir una foto? Este ego, obviamente, el ego de la famosa, ¿no? Que es lo peor y es lo más dañido que puede existir en este mundo, ¿no? Obviamente cuando te topas con pared, te das cuenta que el golpe que va de bajada es más duro todavía. La niña nunca me conoció y estaba enfrente de mí. O sea, estábamos así, ella estaba literalmente con su mamá enfrente, nunca me conoció, nunca me pidió una foto y traía la playera con mi cara. Fue ahí donde extrañé mucho mi carrera. Entonces me acuerdo que regresé y le dije, mamá, regresamos al tour, quiero hacer el tour. Obviamente mi mamá me dijo, claro, por supuesto, hagámoslo. Este, y regresamos a hacer el tour como Carol Sevilla. Yo no sabía cómo me iba a ir, la verdad, porque yo tenía esto de me desaparecí, ya se me fue todo, la gente, la gente respondió de una forma maravillosa. Sí, es un fandom increíble. Sí, y de verdad creo que fue esto lo más duro, de volverme a encontrar y de tal vez, lo que dije, nunca viví una infancia, pero no quería quedarme con las ganas de decir, nunca viví una adolescencia. Bien, claro. Total. Y en el espejo, ¿cómo cambia esa visión de aquel día que te ves con la tela negra? ¿Cómo has ido encontrando partecitas de ti? ¿Cómo te fuiste separando de este personaje y de esta idea que al final no eras tú? Porque si no tuviste, a ver, nosotras, por ejemplo, en la adolescencia tuvimos todo el permiso de experimentar. Claro. De ir, venir y ir encontrando cosas que sí son parte de ti, conocer a un chorro de gente y decir esto sí, esto no, pero tú de cierta forma estabas comprometida con este trabajo y con este sueño. Entonces llega el momento en el que te ves con esta tela negra que dices, no soy yo, no encuentro ninguna parte, es más, ¿quién soy yo? ¿Y cómo empieza ese descubrimiento de quién eres? ¿Y cómo has ido encontrando quién es Karol sin Luna, sin la fama, sin la mirada del mundo entero puesta en ti? O sea, ¿cómo has ido encontrando esas partecitas de tu persona? Bueno, sigo en proceso de encontrarme hoy en día. Y siempre, perdón que te interrumpa, pero siempre vas a estar. Diez años después, mi reina, ya estábamos. Tu mamá. Te puedo asegurar que siempre estamos en un proceso, pero ajá. Y siempre encuentras como cositas nuevas que dices, uy, esto estaba muy dentro de Y luego cuando dices de que, híjole, ya estoy increíble, es como, disculpa, ahí te viene otra cosa que trabajar y es de que, vamos de nuevo, nunca acaba. Y, bueno, justamente creo que eso es lo lindo, ¿no? Estoy en este proceso de encontrarme, pero sí en esa etapa del tour y así, quise ser una versión, no quería ser Luna, quería ser una versión Karol, quería ser yo misma, ¿no? Que justamente este tour se llama Que Separe el Mundo, ¿no? Y para mí este tour era, no existen reglas, quiero romper las reglas. Soy Luna, estuve haciendo un tour en donde un show, en donde yo tenía que seguir al pie del cañón el libreto. ¿Dónde te parabas? No podía quitar ni una letra, ni siquiera un texto, o sea, tenía que seguirlo tal cual porque el tiempo estaba medido, ¿no? En este tour pasaba de todo. ¿Era tu tour? Claro, era mi tour, era yo. Me di el permiso de literalmente volverme como, volverme esta loca rockstar de decir, quiero hacer todo. Me bajaba del escenario, me quedaba con el público. Había veces que de repente me tenían que bajar a buscar porque pues la gente se venía. O sea, eran cosas como bien bonitas y donde obviamente Soy Luna siempre me va a acompañar y hay mucha gente que todavía en la calle me sigue diciendo, ¿tú eres la de Soy Luna? Para mí no es una sombra, Luna, ¿por qué no? Para mí es un proyecto en el que gracias a Luna soy lo que soy hoy en día y pues obviamente pues todo lo que he recorrido. Pero Soy Luna fue el proyecto más grande que me lanzó y que me dio esa posición, ¿no? Pero sí poco a poco también hay veces que de repente sí es como, ay, sí, sí, yo a la luna, ¿sabes? Pero es algo que he estado trabajando con el tiempo, ¿no? Fui trabajando obviamente al empezar a crecer. Cuando llego a México también me doy cuenta que salgo de Disney y pues obviamente empiezan las revistas amarillistas, ¿no? Se me empiezan a inventar un montón de cosas. Empiezo a salir en portadas de revistas, empiezo a salir en las revistas de novelas, en estas revistas en donde inventaron que yo salía con no sé quién, inventaron que yo hice brujería, inventaron que yo no sé cuánto invento. Y de verdad para mí fue una frustración tan grande porque dije, ¿por qué? O sea, son, yo los veía y decía, es que me odian, me detestan con su vida. No, y no nada más eso. Si contrato a una escritora de ciencia ficción, no me puedo inventar una historia más creativa. Claro, que las que se inventan. Que la que estos güeyes no están publicando. Claro, que las que se inventan, ¿no? Y obviamente empezar a ver esto en redes sociales que en este momento ya empieza a crecer, ya empieza a ser mucho más fuerte, que de repente era como de, sí, de repente, sí, yo creo que sí hizo brujería. Hoy sí, yo creo que esto. Uy, anda con él porque seguramente le conviene. Al principio me daba tanto enojo que les contestaba. Y yo les contestaba, no es cierto, ¿no? Pues porque era una forma de defenderme. Pero justo empiezo como a vivir esto. Empiezo a encontrarme y empiezo a encontrar de, ay, no le des importancia. Empiezo a crecer, ¿no? Empiezo a tener como mis primeros novios acá en México, ¿no? Esto de hacer pública, pues, una relación. Entonces, pues, también vivir como este tema de las redes sociales, de que obviamente la gente se empieza a meter en tu vida, ¿no? Empieza, quiere empezar a tomar decisiones por ti. Se cree con el derecho. Se cree con el derecho de opinar sobre tu vida, ¿no? Estas partes también como de, uy, es que yo creo que se te está yendo la carrera, ¿eh? Deberías hacer esto y esto y esto. Y entonces, es como, yo sé lo que estoy haciendo. Hay un montón de gente atrás de mí. O tal vez, yo sé que estoy haciendo mal. Pero lo quiero hacer porque quiero experimentar, ¿no? Una de las frases que digo es que también quiero aprender a regarla para saber que no quiero el día de mañana y que no me vuelva a pasar, ¿no? Déjenme equivocarme. Déjenme equivocarme. ¿Sabes qué creo? Hay una cosa bien fuerte de los medios de comunicación, pero de la sociedad y el público en general, con estas personas que crecimos viendo, y le pasa muchísimo a las estrellas de Disney, como de creer que se van a quedar por siempre en el personaje de los 12 años y de no permitirles vivir, experimentar, crecer. Es casi como si hubiera un castigo cuando estas personas deciden crecer, como si todas las otras personas que vivimos en el mundo no nos hubiéramos equivocado un millón de veces. Sí. Porque eso es lo que nos hace personas adultas. Completamente. No soy esa niña de 12 años. La voy a regar, no una, prepárense, mil veces. Y es parte de mi vida, de mi camino y de mi aprendizaje. Pero ¿sabes qué pasa? Que a la chica Disney no la podemos regar. Exacto. No tenemos el permiso de hacerlo. Y cuando lo hacemos, es lo más grande que pudimos hacer y es literalmente ya para cárcel. O sea, es algo muy fuerte. Le ha pasado a muchos. Le pasó a Selena Gomez, le pasó a Demi Levato, le pasó a Miley Cyrus, que a la pobre Miley no la dejaron hacer música hasta hace tres años. La criticaron diez años por tuerquear y ahora todo el mundo está perreando en el piso. Exactamente. Y lo que hay en redes sociales hoy en día también, ¿no? Justamente está el documental de Selena Gomez, que lo vi y yo me la pasé berreando. Tú también. Lo fuerte que es todo lo que se guardó, todo lo que se aguantó y que hoy en día todavía tiene un recuerdo de lo que es ser chica Disney. Por suerte, a mí nunca me pasó nada, nunca me pasó nada malo como para decir, no, es que sí, sí, papá Mickey, mamá Minnie siempre me trataron muy bien y todo, pero obviamente el vivir esta fama tan grande sí es duro, ¿no? Sí, y la expectativa que te puso la gente, ni siquiera Disney, es la gente de... Exacto. Y lo que hablábamos fuera de que empezáramos a grabar, ¿no? Es esto de... Eres el ejemplo de todas estas niñas, de que, por ejemplo, me mandan mensajes y a veces me piden consejos y yo a veces digo, ¿quién soy yo para darte un consejo? Si yo la sigo regando en este tema. Y sigo regando en las mismas que tú. ¿Sabes? A Ashley a mí nos escriben mi gurú, mi guía espiritual y cuando me lo dicen yo les digo, no, 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 a mí no me pongas esa presión. Claro. Yo vengo aquí a hablar de conversaciones, tú decide lo que quieras porque no quiero que ninguna de las decisiones de tu vida me las vayas a echar en cara a mí. Total, ¿no? Y por ejemplo también, yo nunca había presentado a un novio en redes sociales, ¿no? Entonces me inventaron que justamente era lesbiana en redes sociales. Me inventaron los medios, todo. Porque una mujer no puede estar soltera por 10 minutos. Exactamente, ¿no? Es esto de, no, las mujeres no pueden estar solas, las mujeres no pueden estar solteras, no, 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 ¿no? Entonces, en algún punto a veces yo decía, ay, pero de verdad, ¿qué imaginación tienen? ¿Qué imaginación tan grande tienen? Déjame vivir mi vida. Se metía en algún punto, también contestaba, te digo, fue este crecer de decir, no voy a contestar, voy a vivir mis cosas. También empecé a vivir más con el tema de vivir, el tema de mi familia. Me di cuenta que yo no tenía una balanza de mi vida privada y mi vida pública, ¿no? Yo tenía toda mi vida junta en la pública. Yo subía hasta cuando iba al baño. Imagínate, yo subía a las redes sociales eso. Cuando me doy cuenta de que no, de que hay cosas que yo no quería compartir, donde también me di cuenta que yo hacía historias y era, hola, ¿cómo está? No sé qué tal. Y yo no me sentía así. Y vivimos esto, que es la falsedad de las redes sociales hoy en día, ¿no? Que de repente tú ves, ay, me desperté así. Yo no me despierto así. Sí, me arreglaron para poder ver. Me arreglaron para verme así, ¿sabes? Hay un señor que vino a mi casa y me arregló. ¿Sabes? Yo despierto como Fiona, perdóname, pero yo despierto así. Entonces, justamente está esto de que empiezo a ser más real conmigo misma en redes sociales. Me empiezo a subir despeinada, me empiezo a subir desmaquillada, con granitos. Siempre fui mucho de subir historias y ponerle nombre a mis granitos y también esta parte sin pensarlo y sin querer crear nada en redes, pero decir, nos pasa a todas. No eres la única que te pasa, ¿no? Y, bueno, es todavía este proceso de seguir aprendiendo, de seguir creciendo. Hay cosas que ya no quiero hacer, justo lo que hablábamos, ¿no? Yo mis proyectos ahorita no los estoy haciendo por dinero. Los estoy haciendo porque realmente me nací, porque el personaje me encanta. Cuando salgo de Soy Luna me empiezan a llegar muchos proyectos de personajes mucho más grandes que hablaban temas muy fuertes. Yo los podía haber hecho porque ya no tenía nada que ver con Disney, pero no lo quise hacer porque yo sabía que tengo una responsabilidad y que para el público es esta parte de verte crecer poco a poco. Entonces, yo quería que fuera un crecimiento, a la vez un proceso. Le dije que no este proyecto porque para mí era un brinco muy alto, ¿no? O sea, el personaje era una monjita que vendía weed. Entonces, imagínate. Era, imagínate la chica de Patín. Me hubieras caído perfecto. O sea, el personaje me parecía espectacular. Sí, que a lo mejor en dos años lo puedes hacer muerta de risa, pero en ese momento se sentía incongruente con tu propio camino. Y al final los papás, verme en algún proyecto, dicen, ah, pues está padre. Imagínate que una niña de seis años ya me vea como monjita y va a ser un shock muy grande, ¿no? Entonces, yo pensaba todas estas cosas y obviamente también está esta cosa de pensar tu carrera estratégicamente, ¿no? Y que sabes que no puedes regal y sabes que no puedes hacer este proyecto porque tal. Entonces, bueno, fue este de crecer. Obviamente cuando entro con Z-Track también, con mi música, que me dicen, bueno, hagamos esto de hacer un proceso a la vez, de que sea una canción a la vez, ¿no? Yo mi música hoy en día quiero cantarle porque, digo, tampoco yo digo que no escucho el reggaetón porque sería la verdad mentir de una muy mala forma. Pero creo que hoy no hay esa música que le canta a los primeros amores. La primera vez que sientes mariposas en el estómago. Que es lo que me pasa con la música de antes, ¿no? Una Yuri, una Amanda Miguel, no sé. Que eran canciones que... No, le estás hablando a la señora. Le estás enalzando el oído. O sea, que son canciones que... Sí, esa canción de karaoke. Claro. Que te llega al alma. Que te llegan y que de repente la escuchas y dices, cuy, me pasó, ¿sabes? Y las estás escribiendo tú. Sí, estoy ahorita empezando a escribir mis propias canciones. Entonces, justo, nadie le canta a esta parte de las primeras veces, ¿no? De las primeras anécdotas. Acabo de sacar esta canción de Miedo de Sentir que es el nuevo sencillo que saqué hace poco y habla sobre la vulnerabilidad de cuando vuelves a poner tu corazón en la mesa. Que es lo más duro, que es cuando dejas de confiar, no solamente en el amor. Dejas de confiar en ti. Me pasó también, ¿no? Que me subí de peso muchísimo y sufrí un ataque de redes sociales muy duro. Muy duro. Veía los comentarios, tuve que desactivarlos porque me hacía mucho daño. Dejé de subir cosas. Redes sociales me enseñó la inseguridad que yo no conocía en mí y en mi cuerpo. ¡Wow! Y en mi persona. Entonces, empecé a conocer esta inseguridad y este rechazo hacia mí. Que tú ni sentías. Que yo no sentía, nunca sentí ese rechazo hacia mi cuerpo, ¿no? Y fue justamente esto que yo sentía, que me sentía muy mal, me sentía muy, muy mal. Me acuerdo que yo saqué ropa y dije, ya no quiero esto y lo saqué con tanto odio, con tanta desesperación. Pero me di cuenta que necesitaba mucho amor propio porque no lo tenía. Conocí lo que es el amor propio, conocí a respetarme, conocí a escucharme, conocí a darme mis tiempos cuando mi corazón y cuando mi mente lo sentía y que mi peor enemigo en ese momento fue mi mente. Fue mi peor enemigo. Y de eso escribes en esta... Entonces en esta etapa justamente fue esta vulnerabilidad de decir, también tengo miedo de volver a sentir, de volver a darme la oportunidad. Entonces, porque a veces la gente piensa que nosotros somos súper fuertes y que nada nos hace daño y que somos unos guerreros y que me puedes decir y comentar y yo decía, no me importa. Yo inmune a todo. Claro, pero no. Pero somos humanos y somos personas y somos gente que siente. Entonces, esta canción es eso, miedo de sentir y ahora estamos preparando un nuevo sencillo que justamente es este empoderamiento de decir, no necesito absolutamente nadie. No necesito... De hecho, hay una frase que dice, no necesito ningún artista, ningún influencer o ningún sugar para que me hagas sentir bien y me hagas sentir feliz, enamorada de mí. Justamente la canción se llama Cenicienta. No necesito la zapatilla de cristal para que me compren joyas o me compren cosas. Yo sola lo puedo hacer. Entonces, estoy escribiendo más sobre este tema, sobre el empoderamiento, sobre mí y qué es base a mi experiencia que justo creo que es lo más bonito, hablar desde mí. Y justo ahorita que decías como de esta vulnerabilidad de los corazones rotos, siento que hay algo bien poderoso que duele como nada, como muy pocas cosas duelen en la vida, pero que al mismo tiempo te inspiran a crear tantas cosas, arte, letras de canciones hermosas. Justamente lo que hace poquito estaba platicando es que los artistas tenemos la fortuna de que tenemos un escape muy bonito, ¿sabes? En el que tenemos la oportunidad de poder componer, de poder escribir algo, no sé, justamente hoy en día que está en el tema de los libros, ¿no? El tema de tu historia. Hay mucha gente allá afuera que todavía no encuentra una forma de desahogarse y creo que cuando le encuentras es la cosa más bonita y creo que también te da una paz tan bella de saber soltar lo que traes. Yo siempre digo que lo mejor que puedes hacer y esto lo aprendí porque la verdad yo siempre fui de no tengo que llorar, llorar es de débiles que es lo que te vende, ¿no? Si lloras es creo que lo que el cuerpo a veces necesita. Sí. Sácalo, o sea, sacarlo, nunca te quedes con eso. Si no te gusta llorar enfrente de la gente, espérate a que llegues a tu casa, en tu cuarto, en tu casa, escucha música, pero creo que es el mejor desahogo que existe en este planeta y eso es lo que yo hoy descubrí en mi vida, de saberlo sacar y no guardarme nada, pero también el poder escribir es una joya, una joya de verdad y antes de que terminemos esto, quiero decirles que me leí su libro, me ayudó muchísimo es un libro maravilloso en el que me sentí como literalmente de niña de 13 años cuando te hacen preguntas, que te hacen preguntas y contestas y hay algunas que dije no sé qué responder y me pasé otra hoja y hoy en día cuando me pasa algo regreso a mi casa, agarro el libro y regreso a esa parte que no supe qué contestar porque no tenía la respuesta y me ha ayudado mucho y de verdad, qué joya, la gente que está viendo lo deberían de comprarlo, se llama Despertando, Despertando, de verdad, es una joya, joya el libro, les va a ayudar mucho. Vi que lo subiste como tres días, pero sin que, ni yo te lo mandé, siento que ni tú sabías y vi que subiste como tres cosas y te escribí y te dije, güey, gracias, no por postearlo, por haber encontrado ahí se me hace muy chido una herramienta que te ayudó de alguna forma. Maravilloso, de verdad, llegó en un momento muy bonito y donde lo necesitaba mucho en mi vida y fue, es y es de mucha ayuda la verdad. Ay, qué chido. Bueno, una pregunta más que te vamos a hacer, tenemos un deck que se llama Amate que literalmente lo hicimos para eso, para mostrarte vulnerable y compartir intimidad con la gente que más queremos y tenemos a nuestro alrededor. Se puede jugar en pareja, en familias, con amigos, nos llegan siempre mensajes de que, oye, lo jugué con mis primos y es la primera vez que sé su historia y estamos llorando en Navidad con familias y todo, entonces, quisiera que sacaras una tarjetita y la cantaras. ¡Sí! La que quieras. ¿Cuándo fue la última vez que te pasó algo que creíste que no ibas a superar? ¿Qué fue? Hay muchas cosas en mi vida que no he sanado y que es un proceso, que hay cosas que obviamente me siguen doliendo mucho, ¿no? Que hay cosas que a veces muchas cosas me sigo cantando y esto puedo decírselo a todas las personas que tal vez se hicieron cargo de problemas que no son de ellos y que hoy en día siendo grandes les sigue doliendo y que se siguen siendo cargo y que tal vez no lo han soltado. Yo creo que el... No sé, como que el que mi hermano no haya crecido con mi mamá, no, que mi mamá no haya disfrutado como esta etapa de mi hermano como adolescente de la escuela, que mi mamá se fue a vivir a Argentina conmigo, que ha sido una mujer que es una mujer que se parte en dos para cada uno de sus hijos en sus momentos, ¿no? Cada uno tiene su carrera y es una mujer que siempre nos dice me siento muy orgullosa porque cada uno de ellos está en su propia locura, ¿no? Cada uno tiene su propia locura y su carrera, pero a veces creo que sí es algo que hoy en día puedo decir que estoy bien orgullosa porque mi hermano no sería hoy en día quien es si no hubiera vivido todo eso solo y no hubiera aprendido y yo en ese sentido no sería yo quien soy si no, si mi mamá no me hubiera enseñado y si mi mamá no hubiera estado atrás de mí. Creo que esta carrera es muy complicada y esta carrera te pasan millones de cosas, ¿no? Hay mucha gente que se aprovecha de la inocencia, de la vulnerabilidad de las personas y mi mamá nunca se despegó de mí y gracias a Dios puedo decir que nunca me pasó nada y que he tenido una vida súper feliz así que creo que es eso algo que creíste que no ibas a superar es eso que me hice cargo de cosas que no tenía que haberme hecho cargo y que hoy lo soldé. Felicidades es una gran cosa dejar ir. Gracias por venir. Vuelve obviamente y puedes venir cuantas veces. Segunda y tercera nos tienes aquí todo el mundo así. La próxima vamos a entrevistar a tu mamá. Gracias a tu mamá que en los dos proyectos que hemos hecho contigo este y 10 mujeres vino y súper adorable y linda y sé que se llevan increíble entonces gracias gracias por venir a ustedes de tu casa les dejamos toda la info la nueva canción de Karol en se regalanudas.com diagonal suscríbete y muchísimas gracias. A ustedes gracias por todo las amo con todo mi corazón. Hasta fin gracias bye